El proyecto de ley que busca acotar los efectos del fallo de la Corte Suprema de Justicia que otorgó el beneficio del 2x1 en un caso de delito de lesa humanidad busca limitar los efectos en dos extremos. Por un lado, prohibir que ese tipo de beneficios basado en una ley que fue derogada en el año 2001 sea aplicable en los casos de delitos de lesa humanidad. Y la segunda limitación tiene que ver con los casos en los que se puede aplicar este beneficio en los cuales solo funcionará para los casos en que la persona que ha sido condenada haya cumplido con prisión preventiva en los tiempos en los que la ley del 2x1 estuvo vigente que fue desde su sanción en 1994 hasta su derogación en el año 2001. La discusión de esta ley en el seno del Congreso de la Nación y de manera excepcional fue como consecuencia de una recepción negativa por parte de toda la sociedad que incluso motivó un consenso generalizado de todas las fuerzas políticas.